bendecido lunes para todas esas mujeres auténticas y independientes gracias gracias es un honor es un placer estar este lunes aquí con ustedes yo me preguntaba es lunes voy a hacer un live voy a traer a una invitada para que ella nos cuente cómo reinventar una mujer y yo me preguntaba esta mañana cuántas mujeres vamos por la calle sin darnos cuenta tristes enojadas frustradas así vamos caminando sin notar que estamos tristes sin notar que vamos por la vida sin rumbo hoy te pregunto yo a ti mujer no te gustaría reinventarte y saber realmente quién eres hoy traigo una invitada que me va a acompañar en este live para compartirles a ustedes cómo ella se reinventó cómo ella es y darnos algunos tips hacernos ver tener más claridad en nuestra mente para que nosotras podamos avanzar avanzar y no vayamos por la calle solamente como ambulantes sin rumbo sin saber a dónde vas ella empezó ya tomó la decisión de empezar a reinventarse así como yo también lo hice gracias gracias por los que se están uniendo por los que se van a unir por ver este engrabado maris y me puedes mandar la invitación por favor y ese es el momento bueno pues para las que no me conocen soy gloria castro soy mentora de autoestima y mentalidad y cuál es mi misión mi misión es ayudar a esa mujer a tener más claridad para que no vaya por la calle como sonámbula que vaya simplemente una semilla tener esas ganas de vivir de salir de decir yo puedo yo soy esa es esa es mi misión y de dónde viene gloria gloria viene de una relación de 25 años del alcoholismo y el narcisismo no es fácil vivir una relación así pero por éxito me también la decisión aquí como mari tomamos esa decisión del reinventarnos ahora nuestra misión tanto de ella como la mía es ayudar a esas mujeres a que se reinventen y que puedan ser las mujeres que quieren ser y no vayan con por la calle solamente con ambulante bienvenida mari gracias gracias por aceptar mi invitación y bueno ya ya hablé mucho aquí así que hoy te doy el paso para que te presentes quién es mari que nos va a compartir el día de hoy porque es un tema espectacular muchas gracias muchas gracias muchas gracias buenos días buenos días a todas las que están aquí gracias mentora gloria por la invitación gracias a dios porque nos permite estar aquí y pues claro que sí me da mucho gusto vamos a darle vida a este tema como yo les digo a las chicas traigan su lápiz traigan su papel para que anoten y no se nos pase nada gracias mentora gracias muy bien mentora gracias me presento para las que no me conocen mi nombre es marielina ramos soy del hermoso estado de puebla méxico hoy por hoy me dedico a guiar a mujeres ayudo mujeres a elevar su autoestima y te preguntarás como para qué para que aprendas a amarte para que aprendas a quererte para que aprendas a valorarte y sobre todo a poner límites y de ahí aprendas a descubrir tus dones tus talentos y te vuelvas una mujer exitosa una mujer próspera una mujer plena una mujer feliz esa es mi misión hoy por hoy mentora gloria guau qué bonito mensaje de poder nosotras compartir nuestra historia de ayudar a esas mujeres y al principio de este live les decía cuántas mujeres vamos por la calle como ambulantes simplemente porque tienes que ir por la leche por las tortillas tienes que ir a abrir la panadería tienes que hacer tantas cosas y te olvidas te olvidas no ponemos atención ni siquiera a veces cuando vamos a cruzar la calle es por tanta cosa que tenemos en nuestra cabeza y yo digo qué bonito es reinventarse una mujer así que compártenos cómo cómo tú le hiciste para llegar a ser y tomar esa decisión de venir a compartir aquí con nosotros mira el reinventarse es un proceso que requiere compromiso el reinventarse es un proceso que requiere que dejes los hábitos a los que estás acostumbrada por ejemplo las rutinas que tienes no sé a veces te levantas y andas como pollo sin cabeza por toda la casa te educaron para servir para limpiar para cocinar para dar todo de ti olvidándote incluso de ti misma yo me recuerdo en aquellos días cuando llevaba a mis niños a la escuela te levantas si andas se enfriega toda la mañana incluso ni tiempo te da de peinarte te haces un medio chongo y corres a dejar a los niños porque estás bien desconectada y en este proceso para reinventarse lo que yo vengo aprendiendo es precisamente a conocerte a ti misma yo como les he platicado ya estoy cumpliendo 51 años y les he compartido fotos de cómo tenía cómo vivía yo cuando tenía yo 30 estaba yo totalmente perdida incluso se nota en tu carita se nota en tu rostro mi cara manchada sin sonrisa amargada no era un caos y para reinventarte precisamente es el primer paso que yo les comparto es conocerse te enseña a conocer por ejemplo tu mamá te prepara para que cocines para que limpies para que atiendas y cuando te casas te vas y tu suegra igual que te dice a mi hijo le gusta que le cocines así a mi hijo le gusta su ropita así y cuando tienes tus hijos aprendes a conocer a tus hijos pero tú no te conoces entonces es importante que aprendas a conocerte algo tan básico ¿cuál es tu color favorito? ¿cuál es tu comida favorita? ¿cuál es tu pasatiempo favorito? y no lo conocemos y dices ay pues no no sabes cuál es tu pasatiempo favorito y eso es algo muy importante para que aprendas a conocerte aprendas a descubrirte cuando tú empiezas a descubrirte es cuando empiezas a renovarte sabes la historia de las águilas las águilas llegan hasta sus 40 años y su pico se curva tanto, tanto, tanto que ya no pueden comer ¿y qué hacen? se van a lo más alto y solitas se arrancan el pico solitas aunque les duela se arrancan el pico, se arrancan las plumas y vuelven a renacer y es lo que a nosotras con mujeres nos corresponde yo me dirijo a mujeres de 35, 40, 50 mujeres que ya sufrieron, mujeres que ya vivieron mujeres que ya dieron todo de sí ya tuvieron hijos, ya tuvieron esposos, ya rogaron, ya imploraron ya no nos queda otra ya no nos queda otra más que renacer como esas águilas es volver a construirte volver a ser tú misma porque acabas de decirlo 50 lo dice su nombre 50 es empezar de cero no tenemos años es 50 50 vamos a empezar entonces vamos a empezar una nueva vida a querernos a cuidarnos a construirnos por eso es muy importante muy importante mis hermosas mujeres yo siempre les recomiendo que aprendan a leer lean libros de superación personal que es lo que a mí me ha ayudado muchísimo miren este es el segundo libro que yo empecé a leer el poder está dentro de ti el poder está dentro de ti el poder está dentro de ti el primer libro que yo leí fue piense y hágase rico porque yo empezaba a poner un negocio y quería pues generar dinero cuando termino este libro de piense y hágase rico me recomiendan este libro el poder está dentro de ti y cuando descubro que el poder está dentro de ti es maravilloso claro que el poder está dentro de ti tú tienes nosotras como mujeres andamos buscando afuera el amor rogando implorándole a la persona que no se vaya y de me quieres me quieres dime que me quieres cuando nosotras nos podemos dar todo eso porque lo tenemos por eso nosotras somos unas mujeres que damos vida amamos a nuestros hijos decía una señora así mi hijo tengo cuerno y cola es mi hijo y lo amo porque tenemos mucho amor para dar quieres amar a tu esposo lo cuidas le das todo a tu esposo porque tenemos mucho amor para dar pero nos enseñaron a darlo no a darnoslo y cuando yo descubro esto que el poder está dentro de ti es para que tú te des todo el amor que tenemos todo el amor que tenemos y no lo sabemos es irnos descubriendo es irnos reinventando mi hermosa Gloria poco a poco es un proceso de todos los días pero para las que ya estamos aquí y todas las que se unen todas las que lo están viendo ya se dieron esa oportunidad de empezar como dices ya llegamos al punto de las águilas llegamos al punto de que nuestras emociones nuestras tristezas nuestra oscuridad es tiempo de salir a la luz es tiempo de irse como las águilas a recuperarnos como ellas se van a la más alto de la montaña se quitan el pico se quitan las alas sufren hambre sufren frío sufren dolor sufren todo pero ese animal tan pequeño y tan fuerte nos enseña a nosotros las mujeres que hay libros hay audios hay masterclass hay talleres hay cursos yo digo porque carajos no tomamos la bendita decisión y dejamos de andar caminando por las calles como son ámbulas y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta porque yo estuve ahí hasta que ya realmente tomas esa decisión y si no la tomas la vida viene y las toman por ti es más doloroso cuando la vida toma la decisión por ti así que mis mujeres hermosas ustedes tienen el poder como dice Kimari el poder está dentro de ti simplemente es que tú te des cuenta y que digas yo quiero unos hijos mejor yo quiero un esposo mejor yo quiero mi hogar mejor y para cómo vamos a conseguir todo eso comenzando por ti mismo cuando tú te das cuenta es cuando tú comienzas es lo que Mario nos viene a enseñar hacer eso hacer un águila y que tienes para para seguir aprendiendo todo ese conocimiento que tú tienes comparte aquí con esta comunidad de mujeres auténticas e independientes porque yo les estoy enseñando a ser auténticas así no importa que te sientes en el piso como yo hoy a hacer pero que seas tú y que sigas avanzando avanzando nos caemos todos los días los reprogramamos todos los días damos así como decir uy voy a regresar para atrás y dicen no doy un pasito más adelante más adelante así que cuéntanos que tienes para seguir esas mujeres como la prepararlas como la mira yo yo les puedo decir a las chicas que nos acompañan aquí que para reinventarse empiecen a a tener proyectos cortos porque cuando cuando tú los empiezas a lograr empiezas a florecer porque empieza a elevarse tu autoestima cuando yo estaba desconectada pues trabajaba limpiando casas empezaba a vender por aquí productos pero cuando empecé a trabajar en mí puse un negocio físico y sabes en ese negocio ya llevo seis años y ganas me dieron de de tirar la toalla porque a veces no hay ventas porque tú tienes que seguir sacando ingresos y dieron ganas de tirar todo pero cuando yo tuve ese proyecto en mente dije lo voy a hacer con pena y sin pena lo hice y de ese proyecto me salió otro otro proyecto tengo negocios físicos y estoy por abrir otro pero eso es lo que te ayuda a elevar tu autoestima cuando tú cumples eso que dices te empiezas a sentir más segura ganas confianza y dices si puedo claro que puedo pónganse un proyecto a corto plazo y logrenlo y cuando tú lo logras ganarás confianza y es ahí cuando empiezas a renacer empiezas a florecer visualícense como esas mujeres que quieren ser camina conduce y actúa como la persona que quieres llegar a ser y poco a poco lo vas a lograr yo hoy por hoy tengo mentorías privadas hoy por hoy tengo mi mi taller mujer un taller de autoestima para como reinventarte a ti misma porque es lo que yo quiero enseñar a las mujeres como reinventarse como yo lo hice no porque lo haya aprendido en otro lado sino porque yo lo vengo haciendo porque gracias al invertir el tiempo talleres audios es como he venido reprogramando mi mentalidad todo eso ha venido cambiando yo yo quiero transmitírselo a otras mujeres para que dejemos de sufrir lo que estabas diciendo yo me subo por ejemplo al bus y veo señoras así dijo solo Dios sabe lo que viene encargando solo Dios sabe pero no nos damos la oportunidad de aprender no nos damos la oportunidad porque siempre decimos es que no tengo dinero no es que esos talleres son muy caros es que los cursos son muy caros pero pero si se puede un poquito por acá un poquito por allá trabajar buscar sacar sacar esos ingresos e invertir a lo mejor en algo tan simple como es un libro este que yo les acabo de recomendar es maravilloso así que yo les invito a mi taller mujer reinventa tu vida un taller de 30 días donde te esté dando lo mejor de mí te dejo toda la información en mi bio de instagram ve para que tengas la claridad que mereces y te registres ahora no dejes pasar el tiempo ve y anótate ahora eso es lo que tengo mi mentora Gloria ay mira que bueno pues gracias así que mujeres no esperen como dice ella no esperen la mañana regístrate ahora porque hoy es cuando tú tomas la decisión si no mañana la vida viene y la toma por ti y es bien la decisión que la vida toma por uno ya cuando estás ahí en el piso que ya estás hasta acá con el agua y dices aviéntate hoy y ve ve para que tú te renueves para que tengas esa valentía de seguir hacia adelante yo digo María si todas nosotras las mujeres tuviéramos el coraje de ser nosotras mismas tuviéramos unas familias más más hogareñas con mucho más amor nuestros hijos fueran diferentes cuantas madres hay sufriendo por los hijos porque porque estamos faltos de amor somos padres presentes pero somos ausentes porque estamos ahí a lo que ahí se va ahí se va mucho tiempo yo estuve así no sean codas no sean tacañas como decía mi abuelita ven este inviertan en ustedes miren es dinero es tiempo pero ese es oro puro porque ese es vale tu vida más tu paz tu tranquilidad descubre tus men tus dones tus talentos y puedes conseguir ser la mujer que quieres ser así que anímese y el dinero que uno invierte es el dinero mejor porque ese dinero lo inviertes en ti si tú estás bien tú vas a estar bien con tu familia vas a estar bien con tus proyectos vas a salvar miles de mujeres alrededor del mundo yo digo cuando yo comencé por un testimonio de una mujer yo digo wow gracias a esa mujer yo puedo ser hoy en gloria castra y todo lo que yo vengo aprendiendo también lo vengo comunicando dice que amar a servir es lo que te ayuda a tener tu paz y es lo que estamos haciendo fíjate que eso es muy bueno que acabas de decir ya sé quién soy soy gloria castro porque siempre te preguntan quién eres soy de la esposa de soy de marilena de no eres tú y tú tu nombre tiene poder pero siempre nos gloria castro ventana de autoestima y ayuda a mujeres a renovar como las águilas como dices tú a irse yo digo lo que es las águilas la mariposa y el diamante es una enseñanza de oro puro para todas nosotras las mujeres dice jaja muy cierto ay que linda gracias por acompañarnos estas hermosas mujeres tiene un testimonio poderoso que a muchas de nosotros las mujeres nos nos hace falta como aprender como cuidar nuestro cuerpo y cuánto afecta nuestra autoestima y es lo que yo les decía vamos por la por la vida como ambulantes sin preocuparnos por nosotros así como dijo Mari a nosotros nos enseñaron a servir a ser mamá a atender el esposo a que quédate callada por así como decimos mi abuelita tiene un chiste que dice la mujer perfecta es sorda muda y ciega y yo dije para que nos vamos así que ya no estamos ciegas ni solas otras que dicen te casaste te fregaste ya te chingaste ya te chingaste yo mira sales de una cárcel por ejemplo de la estás con tus papás ¿no? y quieres crecer ¿para qué quieres crecer? para que nadie te mande para que ya tú seas libre y para que tú ya vueles y sales de la casa de tus papás y te metes a otra jaula y peor porque ya tienes que avisarle al marido a la suegra a todos les tienes que avisar y entonces cuando eres libre y de ahí vas creciendo crecen tus hijos y al rato tus hijos son los que y a dónde vas y por qué te arreglas tanto entonces cuando eres libre cuando eres tú es tiempo de que agarremos nuestro control de nuestra propia vida y seguir avanzando porque si no ahí te quedas estancada con esa mentalidad nos pisan nos humillan te pierdes pues Marín gracias gracias por esta esta hermosa palabras que nos regalaste el día de hoy yo tenía un live en la mañana y dije no yo lo dejo para la hora con Marín porque Marín tiene mucho que aportarnos dinos cómo te pueden seguir en tus redes sociales para que vayan y te busquen y se inscriban a tu taller estoy en Instagram como Marilena Ramos mentor solo es en esa plataforma en la que estoy trabajando así que pues muchas gracias en mentora Gloria por la invitación mis mujeres lindas a todas las que se conectaron y a las que lo van a ver engrabado reconstruyense ahora ahora háganlo paso a paso poco a poquito si tienes miedo aún con miedo avanza aún con miedo avanza 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 si se puede mis reinas chulas gracias mi hermosa mentora Gloria gracias pues fue un honor un placer tenerte aquí y espero que no sea la última vez porque tenemos mucho que aportar mucho mucho que aportar y estamos aquí para ayudar para sembrar esa semilla para que esa mujer salga de donde está y que ella sea la mujer que quiere ser que seas una mujer auténtica que tengas control de tus emociones control de tus finanzas y mira el mundo es tuyo la familia es tuya el que dirán se quedó atrás así que mujeres gracias gracias y es un placer y nos vemos en la próxima y gracias por las que se unieron por nuestros comentarios y compartan compartan este like compartanlo por mujeres si algo te sirve para ti algo te sirve para ti tú puedes seguir hacia adelante así que gracias gracias mi mujeres y nos vemos en la próxima millones de bendiciones mentora Gloria que tengan un excelente día una excelente semana ya es nos quedan pocos meses del año así que vamos a enfocarnos en lo que nos falta gracias mi mentora bendiciones a todas bye hasta luego bye